Las experiencias hacen que cada viaje sea único. Las palabras que a cada persona le lleven a un lugar diferente. Overlanders, el podcast de Lucía Sánchez y Rubén Señor, creadores del proyecto de vida algoquerrecordar.com, los cortometrajes El síndrome del eterno viajero 1 y 2 y el documental Hola Mundo. Once palabras en cada programa. Once lugares en cada corazón. Las once palabras de hoy son para un nombre, Fran, y un apellido, Opazo. Esta periodista que escribe mucho de viajes, viaja mucho. Pero también hizo un poco de todo antes. DJ, bartender, profesora de inglés, maquilladora... Limpió cocinas en Nueva Zelanda donde fue muy feliz viviendo la vida y escalando glaciares. Trabajó en cruceros donde descubrió que no es tan bonito como parece. Escribió para varios medios y blogs gratis. Pero siguió y siguió hasta que dio con la tecla. ¿Qué es lo más extremo que has hecho por viajar? Empiezo yo. Me hice una cirugía plástica para poder viajar más y mejor. Bueno, en realidad era una cirugía plástica reconstructiva. Me saqué pechuga. Me hice una reducción mamaria. Siempre fui súper desarrollada para mi edad, desde los 13 años, 12 años, y tuve que aguantarme todo tipo de comentarios, algunos muy desubicados, de personas que creen que pueden opinar de tu cuerpo como ¿Quién opina de los limones en la feria? O de amigas que decían que yo estaba provocando solamente porque estaba existiendo con mis pechugas enormes. Y daba lo mismo si bajaba mucho de peso. Ellas seguían ahí, las pechugotas. Nada de eso me convenció de operarme porque me daba miedo la anestesia, quedar con cicatrices, hasta que fui a Machu Picchu. Para mí fue terrible. Ese viaje lo pasé horrible. El dolor de espalda era una cosa monstruosa. No podía dormir. Era como si un tren me hubiera pasado por encima todas las noches. Así que ahí dije, me voy a operar. Agarré mis ahorros de los cruceros, me operé y hasta hice un blog contando mi historia. Y fui de nuevo a Machu Picchu. Fran se caracterizó siempre por decir la verdad. Su verdad. Por directa y dolorosa que fuera. Ahora, mientras sigue viajando por el mundo, da su opinión de la vida en los viajes en sus redes donde le sigue mucha, pero mucha gente, en su canal de Instagram y en TikTok. Sin duda, esta chilena que se ha hecho a sí misma tiene mucho que decir. ¿A dónde te lleva a ti la palabra olvido? ¿Y nervios? ¿Y siempre? Overlanders. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, Rubén, Lucía, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Estás preparada para el cuestionario? Preparadísima para hablar de viajes y de la vida. Siempre estoy lista. Pues vamos allá. Recordamos. Once palabras, una por cada letra, que forma la palabra Overlanders. Once palabras que nos llevan a momentos, personas, experiencias, aprendizajes, errores o lugares relacionados con tus viajes, con tu vida. Y para que no seas la única, nosotros nos mojaremos un poquito, pero algo corto. ¿Vale? A ti toca la versión larga. Vamos allá. Con la O. Opinión, idea, juicio o concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o alguien. Parece que no se lleva mucho eso de cambiar de opinión en la vida y viajar hace que sí, que cambies de opinión muchas veces. Suele ser sobre temas relacionados con la religión, el amor, el dinero, bueno, lo que sea, ¿no? Pero la opinión que más se ha cambiado en nosotros es la que teníamos sobre cómo tiene que ser nuestra vida. Porque lo que opinábamos hace 12 años no tiene mucho que ver con lo que opinamos ahora. ¿Y tu opinión? Yo creo que todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Porque es en base a las experiencias de vida, al contacto con otras personas y otras experiencias que podemos reformular lo que sentimos y lo que pensamos. Sin embargo, hay algo muy importante también. Que una cosa es formular una opinión y otra cosa es emitir esa opinión. Porque hay que aprender a guardarse opiniones también. Todos tenemos una, pero no todo el mundo necesita escucharla. Y yo he aprendido, en base a mi experiencia, a ser un poco más reservada y a tener un poco más de tacto. Sí, bueno, esto es algo absolutamente de acuerdo. Estoy, vamos, es cierto que, bueno, quizá a lo mejor también tiene que ver con el origen de cada uno, no sé, con la generación en la que hemos crecido, con nuestra edad. Pero es cierto como que es importante para nosotros como que se sepa lo que opinamos muchas veces, ¿no? Y parece como que con el tiempo te das cuenta de eso que tú dices, que, bueno, tú tienes tu opinión, pero eso no significa que la tengas que dar. Y también, bueno, pues hay enfrente personas que a lo mejor esa opinión puede hacerle daño, ¿no? Y, bueno, pues a lo mejor pues te la ahorras y ya está. Exacto. O sea, es verdad que todos podemos tener o tenemos derecho a tener una opinión, pero no todas las opiniones son respetables. Y eso puede ser muy polémico porque acá, por lo menos en Chile, se da mucho eso de que hay libertad de expresión. Pero hay que entender los límites que tenemos para decir las cosas. Esto lo hemos visto más nosotros ahora que tenemos niños, porque la gente opina con mucha libertad sobre cómo tienes que educar a los niños, ¿no? Y sobre todo con lo peligroso que es el mundo. O sea, esto ya es una cosa ya, ¿sabes? Oye, es que te va a salir una obra que los niños y su rutina y los amigos y el colegio y esto y todo es una cascada de opiniones, ¿sabes? Que, bueno, que cómo la podrías ahorrar. Y son opiniones, digamos, no tan trascendentales como otras que sí que pueden afectar más a la, pues no sé, al ánimo, al corazón y a la razón de mucha gente, ¿no? Claro. Mira, a mí me gusta mucho hacer videos en redes sociales y muchas veces yo empiezo, no muchas veces, pero algunas veces diciendo, no sé quién quiera escuchar una opinión o a quién le pueda servir, pero como que prepara un poco el speech antes de emitirlo. Porque, claro, como dices tú, bueno, imagínate, yo llego y te doy una opinión sobre tu crianza, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que involucrarme? No tengo hijos y aunque los tuviera, creo que son temas sensibles que a veces uno no tiene que meterse. Y lo otro que te decía en un comienzo, creo que tenemos derecho a cambiar de opinión. O sea, puede ser, incluso sobre un destino. A mí me pasó con Miami. No sé por qué, siempre tuve una mala impresión, una mala opinión de Miami en base a lo que yo escuchaba en Chile de Miami. Pero resulta que fui y le encontré la vuelta, encontré aspectos que me gustaron. Entonces, así como uno puede cambiar de opinión respecto a su propia vida, puede cambiar respecto a las personas, a los lugares que visita, etc. Creo que tenemos que tener flexibilidad. Es súper sano, además, ese cambio de opinión, que en viajes sucede un montón de veces. Entonces, a mí exactamente me pasó igual, pero con Estados Unidos completo. O sea, ni siquiera era solo Miami, era como Estados Unidos. Uy, estos que son los de las películas deben ser, madre mía. O sea, deben de tener de un creído, un agente y después de haber ido a visitar varias partes del país, haber conocido gente de allí y sobre todo, bueno, pues me gusta mucho esa visión que tienen de la vida, que es como muy de, vamos a divertirnos, ¿no? O sea, es como muy alegre, muy, muy como, oye, pues si tú estás de viaje y te lo estás pasando bien y pues ole por ti, ¿no? Y tal, como muy poco envidiosa, ¿sabes? Que quizá de donde nosotros venimos pues se da bastante, ¿no? Y eso me encantó. Me gustó mucho ver cómo en ese sentido son allí, ¿no? Qué tipo de cultura tienen. Y era algo que antes de ir al país ni me imaginaba, ¿no? Y como que cambió totalmente mi visión de ellos. Y así ha pasado con un montón de países. Porque es como que tú te haces una expectativa de cómo va a ser la gente en base un poco a la información que tienes, a las películas que has visto, a lo que has oído. Y de repente llegas al lugar y dices, pero que no tiene nada que ver esto con lo que yo tenía en mente. Claro, porque a veces hay ideas preestablecidas. Por ejemplo, yo soy una crítica de Estados Unidos. Pero también pensemos que es un país enorme que funciona más como continente, donde cada estado es un país, por decirlo de cierta manera. Entonces no podemos generalizar. Y Estados Unidos se ha vendido muy bien al mundo. Es una máquina del marketing. Como el país de las oportunidades, etcétera. Pero es distinto, es muy distinto el punto de vista dependiendo en qué lugar tú estés en la vida. Va a haber mucha diferencia de tu color de piel, del idioma que hables. Es fuerte el tema de Estados Unidos. Entonces yo creo que es muy importante ir, vivir la experiencia y ahí hacerse una opinión. Desarrollar una opinión propia. Pues vamos con la V. Verdad. Coincidencia entre una afirmación y los hechos. O la realidad a la que dicha afirmación se refiere o la fidelidad a una idea. De esto estábamos hablando, ¿no? Porque a decir verdad, decir siempre la verdad en viaje, pues no es una buena idea tampoco. Y más allá de que hayamos mentido en países musulmanes, diciendo que estábamos casados o en algún aspecto relacionado con la religión, sobre todo para no ofender, para no molestar, están esas pequeñas mentiras sobre lo bonito que es un lugar, lo rica que está la comida o cosas por el estilo, ¿no? Pues ¿qué ganamos con decirle a un señor que no va a salir nunca de su pueblo, que la cascada que tiene te parece ridícula o que su comida no te gusta? Es que no... O sea, lo que hablábamos antes, ¿no? De opiniones más importantes, pero estas pequeñitas, pues pues tampoco hay cuestión... O sea, tampoco hace falta decirlas. Es que también hay que pensar que no hay una verdad. Siempre la verdad va a tener que ver con el punto de vista. Para mí es un tema súper importante, podríamos hacer un programa completo sobre la verdad, porque esa es la razón por la que yo estudié periodismo. Yo siempre creo que hay que ir con la verdad por delante, pero me he pegado muchos costalazos, como decimos acá, por decir la verdad. Porque la gente, en general, obviamente, no le gusta, no le gusta saber la verdad. A veces quiere que la engañen, a veces quiere vivir una fantasía. Entonces, a mí, como periodista, te puedo decir que es un tema delicado. Si quieres caerle bien a la gente, no estudias periodismo. La verdad... ¿Qué es verdad? La verdad incomoda, la verdad trae enemigos. Yo me dediqué al mundo de los viajes, en parte, porque a mí me gusta el periodismo de investigación. Y eso involucra la verdad, por supuesto. ¿Pero qué pasa? Cuando tú vas por la vida, desempolvando mentiras, sacando la verdad a la luz, te ganas un montón de enemigos. Es peligroso. Imagínate lo que pasa con los periodistas en México, por ejemplo. Entonces, cuando uno viaja, también se encuentra con este dilema ético, que yo creo que a ustedes no les pasa mucho, pero, por ejemplo, todo el tema de los influencers. Muchas veces el influencer tiene un trato de ir a un destino, y solamente hablar maravillas. Porque si ese influencer empieza a decir, mira, la verdad es que el hotel donde me quedé no era tan bueno, se quema. Los hoteles ya no lo van a invitar. Ya no lo van a querer. Entonces, está jugando siempre entre decir la verdad y decir lo que la marca quiere escuchar. Entonces, al mismo tiempo, no sé si se puede decir que es una mentira, pero hay como un lienzo que tapa la experiencia real que tuvo esa persona. Entonces, de cierta manera, sí está engañando a los seguidores, en este caso. Entonces, para mí, es un tema. Es un tema que siempre estoy en la cuerda floja entre qué es verdad, qué me conviene a mí, qué le conviene escuchar a la gente. ¿Te fijas? Porque es muy, muy fácil quemarse cuando tú trabajas en esto. Es complicado. Es bastante complicado. Sí, bueno, al final supongo que puedes elegir contar, ¿no? Nosotros muchas veces sí que decimos que de alguna manera en el viaje pues cuando llegas a un lugar encuentras cosas que te encantan y cosas que a lo mejor no te gustan tanto, ¿no? Porque es cierto que siempre estás haciendo además una comparativa con tu punto de partida. Y tu punto de partida es diferente de a lo mejor otras personas, ¿no? Porque muchas veces es como depende mucho de lo que has visto antes, de lo que has conocido, ¿no? De también cuáles son tus gustos personales, ¿no? Entonces es como, bueno, pues yo en función de eso te haces una opinión y intentas contar algo sobre ese lugar. Y claro, hacer, emitir un juicio, ¿no? Directamente con eso que estamos hablando de parámetros tan absolutamente subjetivos es delicado. Y elegir qué contar, ¿no? De todo lo que te encuentras delante pues ahí es donde sí que entra el decir bueno, voy a hablar sobre con qué me quedo, ¿no? Qué me quedo de este lugar que tiene de bueno. A nosotros sí que nos gusta mucho eso y siempre lo hemos hecho independientemente ya de que los viajes porque muchos de los viajes que hacemos no han tenido que ver o sea, no hay una marca detrás, ¿no? No son un blog trip, ¿no? Que puedes incluso avisar a la audiencia que estás haciendo un blog trip. Pero cuando no es un blog trip también incluso cuando quieres poner encima de la mesa algo que no es tan bueno también la forma en la que lo haces también puede hacer que bueno, no estás diciendo que a lo mejor ese lugar se come horroroso, por ejemplo, ¿no? No estás diciendo que se come horroroso pero no te estás centrando en hablar de la astronomía porque no es lo que más te está llamando la atención en ese momento, ¿no? Y desde luego si te preguntan directamente ¿cuáles son los tres países del mundo donde mejor comiste? No incluirías ese lugar. Claro, perfectamente. Sí, estaba pensando yo también hago un poco no, un poco no, lo hago, claro me centro más en los highlights de un destino o de una experiencia y prefiero hablar como de forma privada cuando algo no me gusta porque yo también me gusta mucho más hacer viajes pagados por mí gestionados por mí porque así tengo esa libertad pero, por ejemplo hay un tema de gustos como, claro la comida puede ser que a lo mejor no te gusta a ti no te gusta el pescado pongámosle pero si viene ese pescado con una mosca, por ejemplo te voy a dar un ejemplo extremo ahí ya no es subjetivo ahí ya es como esto no puede ser entonces yo he estado en situaciones así de fuertes en que estaba en hoteles donde, no sé están muy sucios y la verdad es que ha sido muy complicado ha sido muy complicado porque tú te quemas entonces la figura del influencer a mí nunca me ha acomodado justamente por eso entonces ha sido un camino largo como para tener esta ética y para que exista la verdad sin herir tanto te fijas sin ganarme enemigo sin tratando de conciliar el turismo con los seguidores y con las marcas y todos los involucrados digamos pues vamos saltando de palabra en palabra porque con la E viene elegir seleccionar algo o a alguien con un cierto fin o para alcanzar un determinado objetivo pues esta palabra es mágica cuando puedes hacer uso de ella cuando puedes elegir por ejemplo quedarte o irte estar más en el lugar o menos hacer o no hacer es decir cuando puedes elegir cómo usar tu tiempo y tú elegir o tal como lo dijiste elegir es un es un privilegio muy grande elegir la vida que quieres elegir ir o quedarse elegir quedarte con este amigo o qué sé yo con esto de la pandemia yo creo que a todos nos cambió la vida de forma significativa tanto económicamente como personalmente y una de las elecciones que yo hice fue quedarme con ciertas personas quedarme con ciertos amigos con ciertos familiares incluso y el resto preferí cortar relaciones porque me hacían daño eso es tiene mucho que ver con la elección tiene mucho que ver con la madurez también con elegir lo que te hace bien y en el fondo descartar puede ser un poquito fuerte pero quedarte con lo bueno y descartar lo malo creo que eso tiene que ver mucho con el proceso que estoy viendo en estos momentos la verdad que el tema el tema pandemia ha sido absolutamente revelador en ese sentido yo recuerdo que además lo comentábamos con amigos incluso que creo que ha destapado también pues bueno pues hay veces que compartes tiempo con muchas personas y no te das cuenta tampoco cuál es la calidad humana de la gente ¿no? porque para cuando todo viene bien casi que valemos todos ¿no? es como bueno para irnos así a tomar algo para echarnos unas risas pues estamos todos ¿no? pero ¿qué pasa realmente cuando un poco la situación se tuerce la vida se complica estamos hablando ya de tema de enfermedades vidas humanas etcétera ahí yo creo que se mide o sea creo que ha sido una oportunidad en ese sentido de que todos hemos tenido de ver cómo eran las personas que tenemos alrededor ¿no? o sea que cómo es la persona que has elegido para compartir tu vida quién está flaqueando en tu familia a lo mejor o no psicológicamente y ha sido una oportunidad exactamente de lo que tú has dicho de poder decir bueno pues un poco de criba ¿no? a lo mejor hay gente con la que me puedo ir a reír pero realmente la calidad humana de la gente que está que se mantiene digamos como al pie del cañón cuando no todo va tan bien pues nos ha dado esta situación el poder encontrar quiénes son esas personas de hecho el mismo COVID dividió a la gente cómo se comportaban si les importaba o no contagiar al resto ahí ya ya creó una división entre las personas quizás corte a esa persona cándida en Valparaíso que de repente dice le pegó fuerte el COVID a Fran porque no me coge el WhatsApp no me coge la llamada no me responde qué habrá pasado no, no, no es que no, no yo no soy tan fría pero me refiero como esa amistad es que tú te das cuenta que en realidad están contigo por interés que no están contigo porque le caes bien o por algo entonces al final la relación se empieza a enfriar pero no es que sea de un día para otro o qué sé yo pero sí por ejemplo las personas que no se quieren vacunar está bien está bien que no se quieren vacunar pero que tampoco se quieren poner una mascarilla por ejemplo o que están haciendo o con él le importa no les importa el tema del COVID porque no le importa el resto te fijas en ese momento es cuando yo me cuestiono la amistad con ciertas personas cuando tú ves cómo tratan al resto para mí es importante pues esto no había pasado nunca vamos con la R reconciliar justo vamos diciendo cosas y van casando las siguientes palabras hacer que restablezcan su amistad dos personas pues a ver en nuestro caso puede que nos hayamos reconciliado con nuestro antiguo trabajo del que huimos y con nuestro país del que nos fuimos en su momento algo decepcionados porque con el tiempo y la perspectiva que da la distancia y el viaje nos hemos dado cuenta de lo mucho que le debemos a la publicidad a lo que trabajábamos por la capacidad de adaptación que creemos tener y a España pues porque hemos aprendido a valorarla como creemos merece y a entender que ningún sitio es perfecto y tú reconciliar esa palabra está difícil está difícil yo a mí por ejemplo me cuesta no me cuesta perdonar pero sí me cuesta olvidar entonces me pasa he tenido situaciones complejas con algunas personas en que solo bastaba con pedir perdón solo bastaba con decir me equivoqué y solamente dos palabras eran suficientes para reconciliarnos porque si te han hecho daño o sea quizás tú estás abierto a una reconciliación pero si la otra persona fue la que hizo el daño ella tiene que dar el primer paso y muchas veces eso no pasa porque tenemos miedo de la reacción del resto y a veces es tan simple a veces es tan sencillo y es un tema para mí es un tema como pendiente de reconciliarme con ciertas personas yo lo he hecho he dado el primer paso también por un tema de paz mental en el fondo de decir ¿sabes qué? me equivoqué estaba pasando por una mala época fui tonta espero que me perdones no sé sin esperar que esa amistad vuelva quizás pero es difícil pero también está el tema de reconciliarse con uno mismo yo he cometido muchos errores especialmente en mis 20 y me he reconciliado con mi pasado y he entendido por qué hice las cosas que hice tampoco nada tan grave no fui ni a la cárcel ni nada de eso pero sí sí cometí errores te llevas bien contigo misma muy bien si eres de esas personas que como nosotros aman el viaje en autocaravana o camper van porque llegas cuando todos se van y te vas cuando todos vienen te estarás preguntando ¿dónde contrato un buen seguro para mi casita con ruedas? tanto si es la primera vez como si te quieres cambiar nuestra respuesta es salva caldú es donde tenemos el seguro de nuestra camper porque en un sector tan especial como el del caravan hace falta viajar con especialistas y si es con las mejores coberturas y al mejor precio pues arrancando motores entra en salva-mediocaldú.com y echa un ojo a sus coberturas y precios en caravan y vehículos clásicos por años por meses e incluso por días vamos con la L límite línea real o imaginaria que marca el fin de una superficie o cuerpo o la separación entre dos entidades pues una de las cosas que te da el viaje es ponerte tus límites delante constantemente físicos mentales emocionales es como un reajuste constante que a veces duele un poco por no decir mucho y tu límite yo no tengo límites y eso no es bueno el único límite que yo me pongo al viajar es de no tratar de no accederme en los gastos para eso soy buena soy buena con mis presupuestos pero límite físico emocional como que siempre estoy en el borde sí soy de las que camina hasta que se destruye los pies como que es esa parte como fea como sucia de los viajes donde uno está no sé por qué me gusta la parte poco glamorosa y es curioso porque si ustedes que me conocen por redes sociales siempre estoy maquillada peinadita está perfecta siempre siempre estoy con las uñas hechas y me he encontrado con amigos en el viaje que no lo entienden porque me ven con una mochila es raro pero a mí me gusta eso cruzar fronteras de Europa del Este a las 5 de la mañana y no saber si me van a dejar entrar como que me gusta jugar con eso y es parte de la aventura pero siempre el límite tiene que ir de la mano con la seguridad o sea con la seguridad física digamos de no caer en un peligro sí porque además tú muchas veces viajas tú sola claro casi siempre casi siempre además claro un tema y eso no está bien eso cuando de repente que esté viajando con la mochila y alguien te vea y que pues que eso que no vayas que vayas más en modo viaje más más sucia vamos a decirlo ¿no? y puedes decir voy de incógnito es que eso es eso es yo voy de incógnito yo me mezclo con la gente y hasta que tengo que hablar porque no sé serbio no sé crevata o ruso y ahí ya claro soy descubierta pero en general voy de incógnito voy de incógnito me entremezclo con la gente y generalmente me resulta pues vamos con la aguantar sostener sujetar no dejar caer algo o a alguien y también detener o contener pues entre otros muchos están esos momentos en los que según que países pareces un dólar con piernas y tienes que aguantar constantemente que te quieran vender algo o te pidan dinero que normalmente viene acompañada de preguntas el tipo de dónde vienes primera vez aquí a dónde vais y eso cuando es un constante pues es un dolor de cabeza pero claro pues es algo también comprensible claro y tú aguantar mira sí me ha pasado sobre todo en latinoamérica siendo rubia de ojos claros parezco gringa entonces la gente me piensa que soy un dólar con pies pero yo me aguanto esas cosas creo que es parte de la idiosincrasia de algunos países de algunos destinos en particular y no me molesta yo lo que más me aguanto son quizás de hecho lo pensé quizás voy a cambiar un poco el tema pero está relacionado con la palabra yo escuché el podcast con Laura que hablaban de la envidia hablaban de como de la rabia que tienen de repente las personas con el éxito ajeno entonces esto yo lo relaciono un poco con aguantar la envidia como que por ahí ese tipo de actitudes son un poco complejas y por mucho que tú trabajes por algo a veces no te esperas el éxito no te esperan los buenos resultados porque estás te estás disfrutando el proceso pero hay algo que yo no me esperaba de todo esto y era la envidia yo no me lo esperaba es un tema complicado y me lo tenía que aguantar y no sé manejarlo la verdad es que sé de dónde viene sé por qué se produce sobre todo en Chile ustedes saben que es un país muy dividido muy clasista lamentablemente entonces cuando tú viajas mucho la gente de inmediato lo asocia a éxito económico o que te lo pagó alguien o que tienes una familia que te auspicia entonces eso yo he sabido manejar la comunicación porque como yo comunico mis viajes no es desde quiero que me tengas envidia quiero que me veas tomando el sol no siempre es como de compartir un dato entonces eso sí lo he podido manejar pero a veces en el medio yo siento que hay mucha envidia y eso hay que aguantárselo lamentablemente a mí reconozco que yo o sea diría la envidia diría también como la crítica que muchas veces viene además motivada por la envidia reconozco que también soy como mala gestora de eso y es como que me da mucha rabia y no hace mucho leí sobre este tema un poco porque leyendo sobre todo los tipos de emociones y cuál era un poco el origen de la envidia y al final algo como que últimamente me da como paz mental pensar es que la envidia al final es una admiración mal gestionada o sea es una persona que admira lo que haces solo que en lugar de utilizar digamos esa admiración como para motivarse o pensar ostras pues me encanta lo que hace ¿no? Frank voy a trabajar para conseguir lo mismo o qué puedo hacer para conseguir lo mismo no enfoca la energía en esa parte ¿no? pero al final de alguna forma es admiración lo que siente esa persona por ti pero la gestiona mal sí y muchas veces puede ser muy tóxica y muy destructiva porque a veces la gente te dice oh qué envidia pero de la sana ya se entiende pero cuando la envidia llega a los límites de hacerse cuentas falsas de hablar mal de ti como wow ahí como que ya estamos hablando de algún no sé psicopatía si algún psicólogo nos escucha quizás lo pueda explicar alguna vez pero es que además tu caso o sea es de cientos de miles de seguidores o sea estamos hablando de que en tus medios hay muchísimos seguidores entonces ahí también pues entiendo que hay tanta gente que se te cuela de vez en cuando pues algún loquillo por ahí hay mira sobre todo en tiktok yo te diría que hay muchos haters pero no sé por qué la jerga en tiktok es en inglés pero bueno los haters pero es es como todos no es solamente para mí me he dado cuenta que la otra vez había un tipo haciendo un queque una torta no sé y le tiraban le criticaban hasta tonteras te fijas o gente que está muy bien tengo un amigo que está en Francia trabajando le va fantástico se fue como un desafío profesional más que nada ganando menos que en Chile y le hacen unos comentarios que vienen desde la envidia entonces ahí es tan fácil detectar un envidioso y tan innecesario porque que tú emitas tu opinión no va a ser que esa persona sea menos exitosa no y sobre todo habla casi más de ti que de la persona de la que de la que estás opinando exactamente yo lo que me pregunto es cómo la gente tiene tanto tiempo libre y además por qué lo invierte en ver algo que si estás volcando toda esa bilis toda esa rabia lo que sea por qué pierdes el tiempo en esto si en teoría no te está gustando o cómo es el tema sabes es una cosa que no acabo yo de entender muy bien tampoco absolutamente yo tengo una ley de vida que si a mí no me gusta algo sigo de largo claro es lo más sano claro pues vamos con la N nuevo que acaba de aparecer deformarse o fabricarse pues los cambios de país viajando siempre nos parecieron muy excitantes porque por mucho que nos gustara un lugar y por muy bien que estuviéramos allí pocas veces nos hemos ido con pena porque a continuación venía un país nuevo un lugar nuevo nuevas costumbres nueva comida nuevos lugares nuevas experiencias y eso como que nos motivaba mucho y tú nuevo amo todo lo nuevo me encanta me encanta llegar a un destino donde no sé el idioma no conozco a nadie todo lo que a la gente le da miedo a mí me fascina y eso me pasó en China de hecho el día antes de viajar me lo cuestioné fue como wow ¿qué estoy haciendo? me voy sola a China no manejo el idioma no conozco a nadie y fue uno de mis viajes favoritos porque fue un desafío para mí lo nuevo es un desafío y es una forma de remeserte y desafiarte a ti mismo bueno y luego pasa que lo que decimos nosotros que los chinos de China no son los chinos de nuestros chinos de nuestros chinos las tiendas que tenemos en España por ejemplo que venden cosas que se llaman los chinos porque hay un montón de bazares por todas partes y son como esa gente que está en esas tiendas que bueno vendrán por los temas que sea pero están como más como tristes y luego en China encontramos unos chinos de sonrientes y de alegres y divertidos no sé la verdad es que China también nos gustó mucho y con muchas ganas de volver sí hay mucho prejuicio mucho prejuicio a mí me gustó muchísimo uno de mis países favoritos y todo lo que sea nuevo ahora se me vienen muchos destinos nuevos y estoy muy feliz llego a imaginarme llegando al aeropuerto y ya estoy emocionada antes de tiempo o sea una locura genial eso es lo que lo que importa vamos con la D debate discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses pues aunque cada uno de nosotros ha tenido su propio debate interno viajando pensamos en todas esas charlas que hemos tenido después de una experiencia muy intensa no sé un golpe de realidad una cura de humildad que hemos tenido muchas esas charlas que hemos mantenido en un autobús durante horas por algo que nos ha pegado duro y pues ojalá estuviéramos grabadas porque sería fantástico volverlas a oír y es curioso como a veces hemos visto o entendido las cosas de manera tan diferente y tu debate claro para mí es eso es la contraposición de ideas a mí me gusta mucho debatir lo encuentro muy interesante pero cada vez es más difícil en Chile estamos en una situación muy particular que tenemos un presidente nuevo que ahora es de la izquierda entonces por ejemplo debatir de política para mí es fascinante pero no solamente sobre Chile sino que sobre el mundo pero lamentablemente la gente cada vez no me gusta decir la gente pero para que se entienda lee menos se informa a mí me gusta TikTok pero lamentablemente en TikTok vas a encontrar de todo vas a encontrar que se instalan muchas mentiras sobre todo en política entonces cada vez es más difícil hablar de esos temas es que siempre dicen que en una comida por ejemplo hay que evitar hablar de política de religión y creo que de sexo no me acuerdo y son temas que a mí me gustan esos temas que la gente como los italianos así que se emociona bla 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 porque debatir no tiene por qué ser una pelea al debatir tú aprendes de las otras personas y de sus posturas y eso es algo que a mí me ha gustado para lo aplico a mi vida para crecer como persona como aprender a ponerse en los zapatos de otra persona para entender su punto de vista al debatir y para eso tienes que tener ese debate tienes que poder escucharle escuchar a esa persona su opinión yo sí que reconozco que la verdad estando en viaje muchas veces escuchar la opinión de alguien sobre algún tema que pensaba que nunca cambiaría de opinión quizá no he cambiado de opinión al 100% pero sí que he pensado ostras hay otra forma de entender esto que a lo mejor no es la mía por ejemplo temas como el matrimonio concertado es como el matrimonio concertado esto es algo que yo nunca jamás defenderé me parece que pasa por encima de los derechos de las personas etcétera y nosotros hemos tenido conversaciones a lo mejor con un conductor de tuk-tuk que nos enseñaba la foto de la que iba a ser su futura esposa y nos explicaba un montón de beneficios de lo que él consideraba por qué es positivo eso y cómo entendía el matrimonio porque cuando una vez que que dejas un poco de intentar como defender continuamente cuál es tu posición y te centras más en escuchar exactamente por qué esa persona le parece eso bien y dices ostras o sea ha habido momentos de eso de ver cosas en viaje que que nunca hubiera hubiera pensado que podía llegar a entender no digo que forme parte de mi opinión y que lo defiendan y que considere que eso es algo positivo o no pero sí que entienda que de repente la palabra matrimonio puede significar algo completamente diferente en un lado del planeta o en otro y así con un montón de cosas y esto creo que si no hay debate es como imposible que suceda entonces la verdad que creo que el debate es como súper necesario en viaje está presente todo el tiempo y tiene mucho que ver con la empatía lo que tú dices porque cuando escuchamos entendemos y claro empatizar no significa estar de acuerdo significa ponerse en el lugar del otro y entender de dónde viene esa persona por qué piensa lo que piensa no tenemos que estar de acuerdo eso creo que es importante y a veces estamos como dices tú tan preocupados de poner nuestra posición que al final es una conversación con uno mismo no escuchamos el resto bueno y que da gustito también cuando estás hablando con alguien y de alguna manera como que te entiendes muy bien es como jolín y también te reafirma en tu opinión es como que bien claro y te da más razones para creer y opinar de la misma de la forma en la que tú ya opinas entonces eso que eso también es algo como muy que pasa en las redes sociales entonces vamos viendo al final pues gente que más o menos piensa como nosotros y entonces pues te vas cargando cada vez de más razones de más razones pero te quedas ahí viendo como como por una óptica como muy limitada el mundo y bueno pues te pierdes toda esa parte de debate y luego pues un poco lo que lo que hablaba Rubén a nosotros personalmente hay destinos que que son yo creo los que más nos gustan que son los que nos hacen como hablar durante mil horas sin llegar a una conclusión final pero lugares no sé como Cuba o bueno pues donde hay mucho contraste cultural como pasa con el continente asiático ahora que estamos más viajando por Europa pero también vemos como muchas formas diferentes de por ejemplo de criar o de educar a los niños y es como realmente no tenemos una verdad pero sí esto nos mantiene hablando entre nosotros un montón de horas y eso es genial esos países que te remueven dando por dentro Japón ¿te acuerdas? es como podemos estar tres mil horas ahí en el viaje hablando yo voy a introducir una variable estáis idealizando mucho el debate me explico me explico a mí no me interesa la opinión de todo el mundo lo tengo que decir soy muy selectivo con las opiniones entonces no voy a perder el tiempo para escuchar cualquiera ya lo dejo aquí dicho y además es que hay conversaciones con determinadas personas sobre determinados temas que no van a ir a ningún lado nada más que al enfado porque ni me vas a convencer ni yo a ti y además estamos en polos opuestos y esto no tiene ningún sentido que lo hablemos ni tú conmigo ni yo contigo luego sí están los otros debates en los que es crecimiento entender puntos de vista como lo que decía Lucy pero hay algunas partes de según qué conversaciones que mira no las podemos ahorrar es verdad cierto es muy inteligente de hecho si quieres viajar pero no tienes un año entero para llegar a otro lado del mundo en moto, bici o furgo si quieres sentir un lugar desde dentro pero en dos o tres semanas no te puedes permitir dejar todo a la improvisación si te cansan los hoteles y te gustaría algo más especial ¿qué tal el intercambio de casas entre particulares? con Home Exchange puedes alojarte en el láctico de Johanna en pleno centro de Río de Janeiro en el chalet de Katy a orillas del océano atlántico Ciudad del Cabo o en la casa de Ben Yabán con su piano en el centro de París nosotros lo hemos hecho más de 10 veces y seguimos teniéndolo como la mejor opción para esos 7 o 10 días de vamos a escaparnos entra en home exchange.com y echa un ojo a la cantidad de casas en las que podías quedarte para sentirte como en tu propia casa vamos con la E ejemplo persona o cosa digna de ser imitada por sus buenas cualidades y también frase acción u objeto que se usa para explicar ilustrar o aclarar una cosa pues fue todo un ejemplo Sushi una chica que se acercó a nosotros a un buquitingui Sumatra con el único objetivo de hablar inglés nos preguntó si podía acompañarnos al día siguiente a donde fuéramos de hecho íbamos a dos horas en sentido contrario a su casa se tuvo que levantar a las 5 de la mañana para llegar hasta donde estábamos nosotros y luego acompañarnos todo el día y por la noche se volvió a su pueblo ella quería aprender inglés aparte que fue muy divertida la verdad y nos lo pasamos muy bien pero su objetivo era aprender inglés porque quería irse a estudiar extranjero y lo consiguió fue fantástico cuando dos años después o tres por Facebook vimos que estaba en Inglaterra y luego se iba a Estados Unidos y fue un ejemplo porque estamos hablando de una chica musulmana que vivía en un pueblo en el centro de una isla de un país con una moneda con muy poco valor y del que es muy difícil salir y tu ejemplo yo siento que cuando las personas tienen ese empuje son capaces de ser sumamente creativas ahora el tema del ejemplo a mí me toca muy personalmente y a lo mejor va a sonar un poco un poco autorreferente pero el hecho de haber crecido tanto en las redes sociales me ha puesto en una situación que a mí me pone me hace sentir un poco incómoda mi contacto con los seguidores es muy cercano de hecho yo siempre contestaba los mensajes y todo pero ahora se me hace imposible porque soy uno versus miles y siempre me llegan comentarios de que soy un ejemplo para su familia para ellos o para sus hijos y es súper fuerte te da una responsabilidad que sinceramente nunca esperé tener entonces claro tengo que tener mucho más cuidado para decir las cosas las cosas que muestro yo soy un poco bruta no tengo mucho filtro entonces claro tengo que filtrarme un poco pero siempre teniendo eso en mente entonces el ejemplo que tú estás dando está buenísimo yo creo que te lo voy a contar alguna vez dándoles el crédito por supuesto de cómo las personas pueden ser muy creativas para lograr lo que quieren yo siempre cuento mi historia en las redes porque no quiero que las personas crean que lo que hago es sencillo que yo hice así con los dedos y me voy de viaje fue un proceso fue un proceso entonces trato de ser un ejemplo positivo pero es una responsabilidad que no busqué y que es un poco raro porque yo no soy madre entonces me siento como una figura un poco maternal es un poco extraño para mí pues vamos con la R pues ritmo forma de sucederse y alternar una serie de sonidos o de cosas que se repiten periódicamente en un determinado intervalo de tiempo pues cuando viajamos nos llama mucho la atención como la falta de música en la calle y por lo tanto de baile y ritmo incide definitivamente en la forma de enfrentarse a la vida de las gentes de cada lugar cuanta más música ritmo y baile hay por la calle más sonrisas y buen ambiente la gente como que parece más feliz más simpática y en otros países donde no hay música por ningún lado la gente va como más triste y no vamos a dar nombres y tu ritmo si vamos a dar nombres que tengo filtro pero no tanto no tanto pero nombre de ciudades por ejemplo es que me pasó me pasó en Estocolmo yo estaba en Estocolmo y la verdad es que el sueco que me recibió que es un amigo mío me dijo bienvenida a la ciudad de la depresión o sea con esa bienvenida imagínense igual era octubre hacía frío no es la mejor época para ir a Estocolmo pero yo en ese momento extrañé a Sudamérica lo extrañé yo decía no cambio Sudamérica por esto porque Sudamérica tiene muchas cosas malas lo sabemos corrupción inseguridad etc pero algo que tiene es la alegría bueno Chile no tanto somos un poco más fríos pero tú vas a Brasil vas a Colombia vas a México y ves la alegría en la calle ves la alegría de personas que tienen mucho menos que tú y sí te encuentro toda la razón el ritmo hace feliz a la gente la música en África cuando estuve en Sudáfrica es un país complicado no pude ir sola de hecho fue en un viaje de prensa con los periodistas argentinos y brasileños me llamó mucho la atención que la gente cantaba por todo era curioso te recibían con bailes bla 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 y eso ya te alegraba pero inmediatamente si es así y nosotros lo comentamos siempre estamos en un país como se nota que aquí no hay música mira la gente o sea van con una cara larga y otros países que salen la música por las ventanas pero no ya de la radio de gente cantando gente que va cantando por la calle gente que va bailando por la calle entonces es que eso ya ya te alegra a ti o sea van contentos ellos pero tú también te pones contento bueno también está el ritmo en viaje porque es una cosa que también comentamos mucho nosotros empezamos a un ritmo el ritmo de las vacaciones normales vamos a llamarlo cuando empezamos a viajar largo y poco a poco fuimos decelerando 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 y cogiendo aire y yendo a otro ritmo más tranquilos viendo todo con más calma porque el ritmo de una vacación es esas de dos semanas que tienes bueno que tiene la gente habitualmente es como una cosa súper estresante entonces el ritmo en viaje cuando ya lo tienes más conseguido también es genial si ahora ya vamos al ritmo ya no lo llamamos slow travel ya vamos como ultra slow travel que es ya como que vamos como el ejército de Pancho Villa se dice aquí que es como vamos con el bebé uno que se va corriendo el otro que se tiene que ir al baño el otro que ahora justo tiene sed el otro que ahora está haciendo una foto el otro que hay veces que es como milagroso que consigamos llegar a ver algo cada día pero el slow travel yo creo que para mí es mi forma favorita de viajar porque a pesar de que me gusta el ritmo frenético sí me gusta pasar largas temporadas en cada ciudad ahora voy a hacer un experimento voy a hacer otro tipo de viaje y ya les voy a contar cómo me va con ese ritmo acelerado mira pues ya veremos vamos con la S solución respuesta eficaz a un problema duda o cuestión pues viajar largo o corto pero eso de una manera más o menos por libre eso sí hace que vayas buscando constantemente soluciones a pequeños problemas que van surgiendo constantemente porque cuando no conoces un lugar hace que estemos más despiertos y sin embargo cuando el día a día con la rutina es que ni te fijas en nada todo es como automatizado entonces esas soluciones que te mantienen despierto pues hace que tengas que estés más vivo vaya y tu solución yo creo que todo tiene una solución menos la muerte por supuesto y es algo que me repito como un mantra ya por medio yo de verdad estoy de acuerdo contigo tenemos que ir solucionando pequeñas cosas en la vida y muchas veces nos estresamos por las que no son tan pequeñas pero yo trato de recordarme muy a menudo que todo tiene solución no me estreso por nimiedades pero algo que estoy haciendo es mirar mucho un Instagram de un fotógrafo que se llama Emilio Morenati que tiene una serie sobre la guerra en Ucrania es súper fuerte es súper duro no le digo de verdad que no no le digo a la gente que lo vea es algo personal pero es un cable a tierra te fijas porque ves cosas realmente monstruosas pero espantosas pero es un cable a tierra porque creo que hay que hacer un paralelo porque a veces nos quejamos de cosas que tienen solución y estamos viendo que hay personas que están enfrentando cosas realmente duras y eso para mí de verdad es así todo tiene una solución de hecho lo digo todos los días a alguien cuando me dice que tienen un problema todo tiene solución vas a perder un poco de dinero bueno la plata no se recupera es más importante el tiempo es más importante la salud como que trato de transmitir ese mensaje porque estamos muy como sociedad estamos muy aferrados al dinero pues interior hemos acabado pero vamos a soltar una extra con C de Chile compromiso no no me gusta el compromiso Rubén bueno pero eso tú ya cógelo como tú quieras porque por ejemplo nos ocurría que quizás el mayor compromiso quizás el mayor compromiso que tiene viajar largo o vivir es el que tienes contigo mismo ¿no? porque solo de ti depende parar volver cuando las cosas no salen como imaginas cuando extrañas y puedes decidir seguir perseguir tu sueño porque mañana será otro día ¿no? y esa sensación mala habrá pasado o sea el compromiso contigo mismo de tirar para adelante sí claro en eso estoy de acuerdo era una bromilla el compromiso con uno mismo yo creo que es súper importante el compromiso a ser fiel a lo que uno cree es súper súper importante y eso sí que lo estoy cumpliendo a rajatabla aunque a veces signifique tener conflictos con otras personas como que soy muy muy fiel a mí bueno esas personas ya hemos dicho que lo porramos ya y adiós y fuera sí sí es una palabra compromiso como muy potente yo reconozco que también que yo hubiera dicho lo mismo como esa palabra uff o sea como parece como que ha sido algo que históricamente en mi vida me ha costado o sea es como firmar contratos no o sea es como que de alguna forma siento que tengo que tener la posibilidad de poder salir corriendo de cualquier lugar en cualquier momento si así lo deseo y muchas veces es una chorrada porque dices bueno si realmente un contrato tampoco es un contrato se rompe una hipoteca sabes o sea como hay ciertas cosas que en la vida quizá eran más o sea eran más una como una una losa mental mía porque me parecían como grandes compromisos y después pues a lo mejor los he tomado y no eran para tanto pero también reconozco eso que la palabra compromiso como que me pesa mucho es como una palabra como densa es densa es densa yo por ejemplo incluso hoy tenía tantas cosas que hacer que tipo tres pensé y si y si llamo a los chicos y les digo que lo hagamos otro día pero después dije no porque es un compromiso y eso yo creo que tiene mucho que ver como tú también te presentas ante tus amigos ante tus conocidos ante compañeros de trabajo decir que vas a hacer algo y cumplir porque pasó esa idea por mi cabeza pero de inmediato fue como no tengo un compromiso y tengo que hacerlo pues menos mal que no bueno que nos hubiéramos perdido esta charla tan interesante te digo una cosa que a Lúcia tenía que despertar 10 minutos antes que estaba ahí caos se había quedado con los niños con un churumbela cada lado y se había quedado frita o sea yo creo que si amanece mañana pues tampoco no a lo mejor me han despertado tipo 2 de la mañana en plan no un ataque bueno pues hasta aquí el cuestionario de hoy Fran muchas gracias a ustedes y ya coincidiremos por algún lado tú viajando rápido nosotros lento o todo lento o lo contrario todo lento sí 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 bueno claro ella a lo mejor nos pasa por el lateral así como chiu chicos pero igualmente puede pasar bueno pues muchas gracias y felices viajes muchas gracias ahora me voy corriendo tengo que ir a buscar una mochila que compré para el viaje que tengo el martes uy ya me está sonando aquí el computador así que un gusto como siempre hablar con ustedes y les deseo lo mejor overlanders un podcast viajero de entrevistas en el que no hay preguntas hay 11 palabras opinión verdad elegir reconciliar límite aguantar nuevo debate ejemplo ritmo solución estas han sido las 11 palabras con las que Fran Opazo nos ha llevado algunos de sus recuerdos reflexiones lugares momentos si quieres saber más sobre ella y su proyecto de vida entra en su web lavidanomade.com o encuéntrala en su canal de tiktok e instagram como nomad.frank somos lucía sánchez y rubén señor y entre los muchos sueños viajeros que tenemos también hay un plan seguir viajando contigo con las palabras en el próximo programa de overlanders hasta aquí este programa del podcast overlanders si te ha gustado suscríbete comparte comenta dale a like y si quieres saber más sobre lucía sánchez y rubén señor entra en su web algo que recordar punto com en sus redes arroba algo que recordar o escucha su otro podcast de viajes hola mundo overlanders el podcast en el que las palabras nos llevan de viaje a lugares inesperados